1, 2, 1, y pulsa 4, 3, 2, 1. Vamos a ir abajo al piso, rodando, flexiona rodillas y ve hacia atrás y rueda arriba, uno, exhala y sube, inhala atrás, exhala y sube, una más y me quedo. Coloca las manos detrás de ti en forma de diamante, baja y sube, flexión de tríceps, inhala, exhala y sube, coloca los pies en el piso, dos más, uno más, nos quedamos en el que sigue, extiende piernas y la regresas al piso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos más, siete, combinamos estos dos, extiende brazos, flexiona, patada, regresa. Dos, patada, tres, patada, cuatro, patada, cinco, patada, seis, patada, siete, patada, ocho, patada. Dos, patada y sostengo, busca tu balance ahí en un teaser, baja, rueda atrás, rollover, vértebra por vértebra al piso, cabeza abajo, hombros, codos, manos sobre el tapete. Si no puedes rodar aún hacia atrás, no te preocupes, busca llevar las rodillas hacia el pecho y regresas los pies, flexionando tus rodillas al piso. Vamos a hacer uno más, yo me voy a quedar ahí atrás, coloca los pies sobre la pelota y vamos a hacer tijeras, ocho tijeras. Si no puedes llegar, quédate con tu espalda en el piso y haz ocho tijeras con tu espalda completamente pegada al piso. Y la pelota la vas a dejar al frente, sigue ahí con tus tijeras, uno más. Vamos a tomar la pelota en la que sigue y vamos a subir los pies para hacer una vela. Inhala, inhala, exhala o un balance en pilates, se llama balance. Mete los hombros, puedes soportar tu espalda, alargar las piernas, empujar la pelvis hacia arriba. Y sostienes el balance ahí, suelta tu espalda. Baja, rodillas al pecho, rueda arriba. Teaser de nuevo, solo sosténlo. Toma la pelota y vea una tabla alta. Mantén la pelota en tu mano derecha, inhala y abre. Tabla lateral, sosténla. Vamos a hacer agujas, puedes quedarte aquí. Yo voy a flexionar la rodilla de abajo, mi rodilla izquierda. Y voy a hacer agujas, dos, inhalo arriba, exhalo adentro. Cuatro más. Tres. Dos. Uno. Me voy a quedar y voy a ir hacia afuera, hacia mi pierna derecha para hacer una sirena. Y luego regreso y patada lateral. Estiro sirena. Patada. Tres. Patada. Cuatro. Patada. Cinco. Tres. Dos. Uno más. Y pulsa la patada. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Gira la tabla. Mantén la pelota en la mano izquierda, tabla lateral. Vamos a hacer agujas, recuerda que puedes quedarte con una tabla alta o bajar la rodilla de apoyo. Adentro. Inhala. Y exhala. Y exhala. Exhala adentro, inhala afuera. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. Cuatro. Seis. Siete. Me quedo en el ocho y voy a la sirena. Estiro hacia afuera. Y regresamos. Patada lateral. Sirena. Dos. Dos. Sirena. Busca tu equilibrio. Tres. Sirena. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Me quedo y pulso. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Regresa a la tabla. Salta al frente. Coloca la pelota entre los pies. Dóblate en dos. Y estira. Rueda arriba de nuevo. Y vamos a repetirlo. Las sentadillas van a ir con el pie contrario. Pies en paralelo. Solo rueda la pelota hacia afuera. Cuatro. Tres. Dos. Pulsa. La que sigue. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y vuelve a estirar. Cuatro. Tres. Dos. Y pulsas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Pelota al centro. Y rodamos cuatro veces. Abajo. Inhala. Exhala. Cuatro. Tres. Dos. Me quedo arriba. Manos atrás. Tríceps. Flexiona y extiende. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y pulsamos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Extiende. Dos. Cuando estás haciendo este trabajo de tríceps, tus manos forman un diamante detrás de ti. Dedos gordos e índices juntos exactamente atrás en el centro de tu espalda. Combinamos. Patada. Arriba. Arriba. Patada. 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 Tres. Este trabajo también es un trabajo de abdomen. Mantén el centro de tu cuerpo activo. Abdomen. Glúteos. Espalda. Tus brazos trabajan. Provocador. O teaser. Sosténlo ahí. Abajo. Roll over. Cuatro. Rueda vértebra por vértebra. Recuerda que si no puedes ir hasta atrás, solo trae las rodillas al pecho, aunque estén flexionadas. Y las vuelves a bajar al frente. Tres. De nuevo atrás. Si no ruedas aún, quédate con las piernas extendidas al frente, adelante de ti y ahí, con los pies sobre la pelota, haz tijeras. Si ruedas hacia atrás, sin problema, haz las tijeras con los pies detrás de ti. Esa es la única modificación. Sin forzar de más tu espalda para cuidarla y no lastimarla. Son ocho tijeras. Contando sencillo, derecho e izquierdo. Vamos a hacer la última. Y vamos a tomar la pelota, no importa dónde está, adelante o atrás. Y ahora sí, busca llevarla hacia arriba. Coloca las manos debajo de tu espalda. Alarga el torso, empuja, alarga piernas. Cierra los codos y sostén el balance ahí. En yoga esto es una vela, en pilates esto es un balance. Vamos a bajar las piernas atrás y regresar a un provocador, un teaser. Si no puedes tener piernas extendidas, flexiónalas para hacer un bote. Vamos a rodar a una tabla alta. Pelota en la mano derecha, sostén la tabla lateral. Ocho tiempos. Apoyas tu rodilla izquierda en el piso. Y vamos con agujas, exhalando, inhalando afuera. Exhalo adentro, inhalo. Exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo. Tres, dos, dos, última vez. Me quedo arriba. Sirenas, estira hacia tu pierna derecha. Regresa, cambia la pelota a tu mano izquierda, patada lateral. Dos, patada. Patada. Tres, patada. Cuatro, patada. Cinco. Sigue ahí. Quédate y patea. Ay, me faltó una. Vea. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y tabla. Abres. Brazo izquierdo arriba. Sostengo la tabla lateral. Inhalo, exhalo. Ocho tiempos. Baja la rodilla derecha al piso. Adentro en la aguja. Y abres. Exhalo, inhalo y abro. Exhalo, inhalo, dos, exhalo, tres, exhalo, cuatro más, cuatro, tres, nos quedan dos. Voy del lado y afuera. Y dos, afuera. Tres, afuera. Cuatro, estira con patada. Cinco, patada. Seis, patada. Siete, sostén y púlsala que sigue. Ahora sí. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tabla. Salta. Coloca la pelota entre tus pies. Dóblate en dos. Abraza tus pantorrillas y estira. De aquí, nos vemos en la barra. Disculpen. Si. Seis, abraz. Seis.